¡Dentro! ¡Lo lograron! ¡Son dignos de afe de Copa! Después de una magnífica temporada ¡Seguro que mis dominionados lo van a celebrar toda la semana, señor García! ¡Ese es su día! ¡Un título para festejar por muchos años! ¡Su dominio y su prematía los han convertido al final en campeones con todo merecimiento! ¡Estupendo partido que pone fin a un gran campeonato! ¡Tenieron que luchar muchísimo! ¡Pero gracias a ello han conseguido este gran éxito! ¡Fue un placer haberlo compartido con ustedes, señor Martinón! ¡Un momento bastante raro! ¡Trabajaron como nunca! ¡Son campeones! ¡Ganaron el partido! ¡Y se quedan mirando unos a otros como diciendo! ¿Y ahora qué hacemos, hermanos? ¡Sí, sí! ¡Se besan! ¡Se abrazan! ¡Pero el 20 les va a caer después de varios días! ¡Qué partido hemos vivido! ¡Con momentos de drama y de intensidad pura! ¡Gracias por su preferencia! ¡Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli! ¡Suscríbete al canal! Yo, 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 yo Cuando compras la camisa de Messi, no la del nuestro Pero ya no es tiempo de lamentaciones ni reclamos Ya no somos sencientes y el respeto lo ganamos Y ya vamos, no dudes que el mundial será tu premio Venezuela junta y unida, 30 millones por un sueño Y dueños de nuestro destino, sin olvidar lo que pasaron Como Luis Mendoza, Stanley Rivi, muchos que hasta quedaron Y formaron una base, debieron comer las verdes Donde yo te aplaudo si ganas y te pitaré si pierdes Donde la inversión estaba en el payball y baloncesto Como el fútbol sin apoyo saldría del último puesto Pero garra y esperanza de lograr algo distinto Han cambiado nuestra historia, que viva la vino tinto Garra, fuerza, clase, goya En mi nación, grito con emoción Gole, clase, fuerza, garra En Venezuela, arriba a la selección Garra, fuerza, clase, goya Una pasión por lograr algo distinto Gole, clase, fuerza, garra Un sentimiento que viva la vino tinto Se prepara el árbitro, va a comenzar pronto el partido Vamos vino tinto, que las gradas griten, que hagan ruido Y aunque algunas veces el objetivo no lo logremos Si podemos, mañana con más fuerza volveremos Ya en Libertadores estamos teniendo los resultados Nada regalado, hemos trabajado y se ha ganado Se acabó el flamenco, lambada y tango Somos llaneros, aquí se juega ritmo de jorobo Fuera pastelero Y aunque yo no creo en frontera Todos somos hermanos Exigimos el respeto y al fútbol venezolano Porque ya salimos del fondo, del hueco, de ese fango Porque hacemos nuestra propia historia Gracias Juan Arango Gracias a los once titulares y también a la banca Gracias a los arbitrajes que muchas veces hicieron drama Porque nos hicieron fuertes para salir del laberinto Que el instinto, que viva el sentimiento, vino tinto Garra, fuerza, clase, goya Inminación, brito, va con emoción Garra, fuerza, fuerza, garra Es Venezuela, arriba a la selección Garra, fuerza, clase, goya Una pasión por lograr algo distinto